Bueno, como ustedes ya conocen, en la provincia, a partir de la iniciativa del gobernador Miguel Lifchi, se han ido promoviendo distintas copas Santa Fe en distintas disciplinas. Arrancó con el fútbol tres años atrás, al comienzo de esta gestión provincial, y luego, dado el éxito que tuvo en el fútbol, siguió el básquet, siguió el hockey, y este año se incorpora el volei. La Copa Santa Fe de hockey se realiza en su segunda edición. La organización de la misma está a cargo de la asociación civil, que está liderada, entre otros, por Ayerén Stevnik, la ex-Leona, quien tuvo la iniciativa y lleva adelante toda la logística de su desarrollo. Este año hay 32 clubes que están participando del evento, que provienen de las cuatro asociaciones que hay constituidas en la provincia, y creo que son seis ligas independientes que son las que están, digamos, promocionando el deporte a través de las instituciones que comienzan a practicarlo, ya particularmente en el norte de la provincia. Así que, realmente, la mayor virtud que tienen estas copas es que federalizan realmente, que unifican, que integran todo el territorio provincial, con nuestra extensa geografía. Es decir, que no solamente hay equipos de la capital y de Rosario, como se ha hecho quizás en otras competencias, sino que engloba a todos los puntos de la provincia. Y particularmente unifica a los clubes que tienen mayor desarrollo en el deporte, como clubes de Rosario, clubes de Santa Fe, con clubes de la zona de la costa, del norte, del sur-sur de la provincia, que es un incentivo muy importante. Uno lo escucha desde las distintas chicas, deportistas e instituciones, lo que significa esta posibilidad. Ayer se jugó una, ayer hubo dos sedes, una aquí en Santa Fe, en el que hay otra en Rufino. Claro, ya qué diferencia. Y participan en ambas zonas, participaron quienes lograron pasar la ronda clasificatoria de Román, de Alejandra, de La Criolla, de clubes de toda la geografía provincial. Eso te queríamos consultar. ¿Cómo está organizado el evento? ¿Acá hay fases, instancias, luego finales? Sí, hay fases y esto arrancó ya en agosto, en la primera etapa clasificatoria, y las finales van a ser en el mes de diciembre. Ayer hubo una fecha de cuatro partidos acá, cuatro partidos en Rufino, y son, es la simple eliminación, así que en total son 31 encuentros, y bueno, la final va a ser, las finales en el mes de diciembre. Así que bueno, es un desarrollo que se complementa con otras acciones del gobierno provincial, en el caso del hockey, está en marcha la construcción de una nueva cancha con colchón de agua, a primer nivel internacional, como para recibir espectáculos de ese tipo. También en el CAR, al lado de la cancha actual, va a haber una más moderna y acondicionada para recibir competencias internacionales. Lo mismo está pasando en Rosario, con una nueva cancha dentro del óvalo del hipódromo, que el hipódromo es municipal en la ciudad de Rosario, y así que va a haber dos canchas de primer nivel más, el apoyo que en general muchos de los clubes que están procurando tener, incluso acá en Santa Fe y en el interior de la provincia, su cancha de césped sintético también se da, y un programa que se desarrolla de hockey en los 50 centros de educación física de la provincia, que también conduce a Yelén, es decir, hay todo un apoyo del gobierno provincial a las asociaciones e instituciones que desarrollan este deporte, que en la provincia siempre ha sido tan importante. Qué bueno, ¿no?, que además de organizar esto y federalizar un poco el deporte a nivel provincial, esto conlleve también una inversión en infraestructura para mejorar todas las condiciones donde se practica. Pero contar, por ejemplo, con la presencia mundialista de chicas como Celina Traverso y Florencia Mutio, sumamente reconocidas, ¿qué implica? ¿Cómo ha caído esto en las chicas que participan de este torneo? Y obviamente es un entusiasmo mayor, digamos. Por eso todo ese desarrollo, porque también al estar involucrada a Yelén en la organización del evento, también su presencia en la presentación y seguramente la participación de varias de ellas en las distintas etapas del torneo obviamente jerarquiza el evento. ¿Y qué se puede adelantar de este torneo, pero en volei, que mencionabas recién que se va a realizar? Bueno, volei igual fue presentado en la ciudad de Rosario hará un mes atrás y tiene un desarrollo similar, apoyado sobre las, es decir, llevado adelante por la federación apoyado en los torneos oficiales, pero buscando abrir a los puntos más distantes de la provincia con los clubes que lo practican ya a primer nivel, como tenemos Villadora aquí pero también aquellos clubes que están con un desarrollo más incipiente.